Gracias. Que estén muy bien, buenos días. Sí, oye, igual yo quería, frente a las declaraciones que hizo la alcaldesa Matei, igual importante si no se llama tómbola, se llama sistema de admisión escolar, porque también las declaraciones, las palabras, el lenguaje dice realidades, se llama sistema de admisión escolar y hay que tener pruebas para decir que esa es la razón para los problemas que hay al interior de los liceos emblemáticos. Esa es la verdadera razón de lo que está pasando, sería interesante dónde están esos datos, no llegar y tirar estas frases complejas. Sobre todo cuando estás en la posición de ser candidata a un sector tan importante de la política en el país, ¿no? Así es, de todas maneras. Oye, hoy se cumple una serie de aniversarios de efemérides deportivas. A ver. Hace 10 años, exactamente 10 años, le ganábamos a los campeones del mundo, a España en el Maracaná, en el Mundial. ¡Qué gran partido! Hace 8 años le ganábamos por 7-0 a México en la Copa Centenario. 7-0 a México. No te cuento cómo está el perro Bermúdez, el relator de los mexicanos. Y hace 50 años, Chile le ganaba a la República Democrática Alemana en el Mundial de 1974 con gol del negro. No, empatado 1-1 con gol del negro ahumada. El único gol que marcó Chile en esa Copa del Mundo. ¿No tenía anotado esto? ¿Te acuerdas de memoria? No. ¿No lo tenía anotado? No, no lo tenía anotado. ¿Eres un almanaque de fútbol? Tengo además, tengo una severa discusión. ¿Con quién? Porque todo el mundo está viendo la Eurocopa y los alemanes y esas cosas. ¿Sabes cuántas sedes hay en la Eurocopa? 10. Ya. ¿Sabes cuántas sedes corresponden a lo que era la República Democrática Alemana, la Alemana Oriental, la Alemania de Honecker? No, Aldo. Una. Por lo tanto, la división permanece en Alemania, qué sé yo, desde 1990 hasta ahora. ¿Y eso tú crees que es porque es más pobre el sector y tiene mala infraestructura deportiva? ¿Cuál es la razón? Porque los equipos no anduvieron bien, porque se quedaron atrasados en una serie de materias, pero fundamentalmente porque Alemania sigue considerándose la República Federal Alemana. Mira. Solo Leipzig. ¿Va a escribir algo sobre esto? ¿Está buena esa columna de opinión? Atento al país. No me vengan que Berlín y porque el estadio olímpico están en la Alemania, en el Berlín Occidental. Oye, lo conversábamos recién en el debate en País ADN, las designaciones de la Corte Suprema, las designaciones de los notarios, las designaciones del fiscal nacional, las designaciones de los conservadores en nuestro país, están de verdad bajo la lupa por el lobby, las presiones, por los intereses cruzados. Y esto se está discutiendo, afortunadamente, hoy hay un pleno de la Corte Suprema para tratar el tema, gracias a un artículo de CIPA. Sí. Así es. Y vamos a conectar con Nicolás Sepúlveda, que les doy fe que venía para la radio en su autorraudo para poder conversar con nosotros. Y quedó en el taco ahí de que estaba informando justamente Andrés Huerta recién con Richard Jiménez, donde está la escoba ahí en Miguel Claro. Entonces, lo conectamos por teléfono, por la magia de la radio. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Dónde vienes? ¿Qué tal, Aldo? Efectivamente, traté de llegar a la radio y ver un auto de una aplicación. Es imposible. Quienes estén en el centro de Santiago, eviten lo más que puedan venir a Providencia porque no avanza nada. Mira, qué buen dato. Es por la tómbola. No. El sistema de admisión escolar, pues, ya está. Ay, Dios mío. Bueno, pero aquí tenemos otro sistema que tenemos que analizar contigo, Nicolás. Ya la semana pasada nosotros hablábamos de un caso que generó otras aristas, ¿no es cierto?, a raíz de los chats, pero ahora estamos frente nuevamente a esta caja de Pandora del chat de Mosille, que ha generado toda esta discusión sobre, ¿actúa de buena fe el marido o la pareja, más bien, de la ministra Vivanco? No lo sé. Eso habría que preguntárselo a la ministra Vivanco porque no se entiende bien qué significa actuar de buena fe si uno está haciendo algún tipo de ofrecimiento, ¿no? En concreto, se trata de un ofrecimiento que le hace este señor, Gonzalo Migueles, al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, cuando Palma era el candidato a fiscal nacional, ¿no? Quería transformarse en el jefe máximo del Ministerio Público, estaba compitiendo, estaba en la quina, y le hacen este ofrecimiento para que decline en términos prácticos su candidatura y despliegue algunas gestiones en apoyo de otro candidato que había sido designado por el presidente de la República que tenía que validar ese triunfo, digamos, en el Senado, ¿no?, con dos tercios de los senadores. Ahí se han dado distintas explicaciones, pero lo que nosotros hicimos en el reportaje fue revelar un poco el rol del señor Migueles, que en la opinión pública no era conocido, en círculos judiciales sí lo conocían más, porque también detectamos que también tuvo algún tipo de intervención en otro nombramiento en el caso del conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Y, Nicolás, fundamentalmente lo que ya genera el debate y lo que genera la preocupación en la Corte Suprema es el descrédito de las designaciones, pero fundamentalmente, y más allá del lobby, más allá de las presiones, más allá de los contactos, más allá de las redes, es por los argumentos que se dan a la hora de empujar una determinada designación o en el Poder Judicial o en organismos que tienen relación con él, ¿no? Claro, porque en el fondo una cosa, además, es... Porque hay gente que ha dicho eso también, ¿no? Ha dicho como, pero bueno, esto siempre se ha hecho así, esto es normal, tienen que hacerlo. A mí no me parece, ¿no? Porque finalmente en los chats lo que revelan es el sistema de besa mano en profundidad, ¿no? Donde lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Los argumentos que se dan para pedir apoyo para ciertos candidatos, para que sean notarios, ministros de corte o fiscales, no son los méritos de esas personas. No es el currículum de esa persona, sino que es mi gran amigo, en el caso del chat de desbordes con el juez Poblete, es una persona de centro-derecha. O sea, son puros argumentos que no tienen que ver con el mérito, y por tanto ahí se saltan en una trampa al sistema de nombramiento. Pero además de eso, también hay situaciones que tendrá que determinar la justicia, pero que uno puede presumir que pueden constituir delitos también, algo, ¿no? Eventualmente fue hecho, ¿sí? Una persona, a un funcionario público, a cambio de favores, le están ofreciendo cosas que significan desembolso de dinero. Porque al fiscal Palma lo que le ofrecían era pagarle un doctorado durante cuatro años, además de un cargo seguro como jefe de una fiscalía relevante, que es la Fiscalía Regional Centro-Norte, acá en la región metropolitana. Eso no pasó, ¿no? Finalmente. No, eso no pasó, porque... Él sigue siendo fiscal de Aysén, ¿no? El fiscal regional. Exacto. Palma sigue en la Fiscalía Regional de Aysén, él habló con CIPER, él nos confirmó este mensaje del señor Migueles, y nos confirmó que él le envió, es decir, Palma le reenvió este pantallazo al abogado Luis Hermosilla. Entonces, ahí hay episodios que faltan, que faltan en esta historia, y que me imagino tendría que investigar la justicia, y ya se admitieron dos querellas, que incluyen estos hechos, querellas por tráfico de influencia, porque en el fondo, ¿por qué le estaban ofreciendo esto al fiscal Carlos Palma? ¿Quién eventualmente iba a financiar ese doctorado? Y además del señor Migueles, ¿quién más estaba participando en esta operación? Además, ahí surgen muchas interrogantes también, porque hay que recordar que el 2022, cuando estábamos eligiendo al fiscal nacional, hubo una primera elección fallida, se presentaban los cargos en el Congreso, acuérdense que era público y uno iba escuchando las entrevistas que se les hacían, Carlos Palma era uno de los candidatos seguros, que también empezaban a salir todos los casos que cada fiscal obviamente tenía en su historia, él tenía algo que ver con el caso Huracán, por lo tanto, se hablaba mucho de Carlos Palma como un candidato bastante seguro, entonces la pregunta que uno se hace, ¿esto a cambio de qué era? ¿A cambio de declinar para qué? ¿Cuál era el candidato favorito en ese minuto? No sé, todas estas formas que se revelan en estos chats de una forma de actuar. Ahora, tú decías algo importante, Nicolás, ¿quién es Gonzalo Migueles? ¿Por qué tiene tanto poder? Sí, mira, sobre lo que estabas diciendo recién, Isabel, hay un dato relevante, ¿no? Porque fueron tres los candidatos a fiscal nacional, el primero fue el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro-Norte, después fue Marta Herrera, que era la jefa de la Unión Anticorrupción de la Fiscalía, y finalmente Ángel Valencia, quien triunfó, ¿no? Exacto. Hay muchos que conocían esta historia y nos dicen que se le estaba pidiendo gestos, al fiscal Palma Gestos, hacia José Morales, que había sido designado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y necesitaba respaldo del Senado, y le faltaban votos en el Senado. Entonces, lo que nos plantean es que, como Carlos Palma, y eso es cierto, tenía buena llegada entre los senadores. De hecho, si ustedes revisan los artículos de prensa de la época, se decía que Palma era quien tenía el mayor respaldo en el Senado, especialmente en la UDI, y también en algunos sectores del Partido Socialista. Entonces, ¿qué le habrían pedido realizar gestiones en el Senado para conseguir los votos que le faltaban a Morales? Pero bueno, eso va a tener que terminarlo la investigación judicial. ¿Quién es Gonzalo Migueles? Es una persona que es pareja de la ministra Vivanco. Ambos se divorciaron de sus primeros matrimonios en el año 2015. Están juntos hace algún tiempo atrás, van a comida juntos. De hecho, el fiscal Palma conoció a Migueles y Ángela Vivanco porque viajaron junto a Goyhaique, donde ella estaba invitada en un rol como ministra de la Suprema. Fueron a comer con el fiscal Palma. Nosotros miramos la historia de Migueles. Es un empresario que ha tenido algunos emprendimientos, ninguno de ellos al parecer demasiado exitoso. Actualmente tiene una sociedad de asesorías contables, jurídicas y comerciales. Y trabaja, según nosotros nos enteramos en esta investigación, en el conservador de bienes raíces de Puente Alto, con el conservador Sergio Llaver, presta servicio ahí. Sergio Llaver, que además es muy amigo de la señora Ángela Vivanco, comen juntos, se conocen, conversamos con personas que han estado con ellos. Y han hecho negocios también, ¿no? En el reportaje nosotros contamos cómo en 2021 Ángela Vivanco le compra a Sergio Llaver un Porsche, un automóvil Porsche modelo Cayenne, que es un automóvil bien caro, el avalúo fiscal es de 33 millones, el avalúo comercial es más que eso. Entonces, ese es como el entorno y a lo que se dedica el señor Migueles, pero también hay muchas cosas que pueden ser un misterio y que todavía no conocemos. Nicolás, a partir de la investigación de CIPER comenzaron a conocerse o a ratificarse una serie de hechos relativos a la designación de jueces, las presiones para ministros, todo esto con un articulador central que era Luis Hermosilla. ¿Cuál es la situación de Hermosilla? Porque a mucha gente le sorprende que en medio de una investigación que, como tú decías, puede llegar a determinar ilícitos, Hermosilla sigue libre, ¿no? Sí, sigue libre, yo entiendo que la Fiscalía sigue investigándolo, esa investigación está a cargo de la Fiscalía Oriente y están investigándolo bajo la más absoluta reserva. Hay un equipo ahí que no ha contado nada, ¿no? La única sorpresa que tuvimos de esa investigación fue lo que pasó en marzo, cuando toman detenido y formalizan al ex jefe, al director de la Policía de Investigaciones, por violación de secreto, hacia justamente Luis Hermosilla y recordemos que en el celular de Hermosilla hay mucha información, es un informe de más de 700.000 páginas eso lo está revisando un equipo muy, muy, muy reducido de la Fiscalía de Oriente. Ahí no se ha filtrado información, entonces no sabemos en qué está esa investigación y si se han detectado o no otros delitos, ¿no? En este caso lo del pantallazo, nosotros lo pudimos investigar y eso eventualmente podría constituir delito y eso ya se va a investigar también judicialmente. Están definiendo qué fiscalía queda a cargo, pero como hay un involucrado, que es un fiscal regional, que es Carlos Palma, la investigación tiene que ser asumida por otro fiscal regional. Una posibilidad es que esa investigación la suma también Claudia Perivancic, que recordemos ya está investigando, se abrió una causa de oficio por los chats del juez Poblete, ¿no? Violación de secreto y tráfico de influencia en el Poder Judicial, o bien la Fiscalía decide designar a otro fiscal regional para que investigue esta nueva barista. Claro. En ese sentido te quiero cambiar de tema, Nicolás, porque ¿cómo les ha pegado a ustedes esto de desborde, ¿no?, que los ha acusado a ustedes de un complot supuestamente contra él y que también apuntan a la fiscal Chong? Ustedes como siper han salido a decir de alguna manera que en ningún caso ustedes están haciendo algún trabajo que vaya en desmedro de una persona puntual, sino, pero, ¿qué les pasa cuando comienzan a atacarlos de esta manera? Cuando lo que ustedes están haciendo es exponer los antecedentes de una causa, ¿no? Sí, mira, nosotros publicamos una respuesta a Mario Desbordes. No quisiera profundizar mucho más. Nosotros lo que dijimos en esa respuesta fue no somos parte de ninguna operación política y también descartamos que la fiscal Chong no haya pasado algún documento o no haya entregado algún tipo de información reservada, que fue lo que dijo el señor Mario Desbordes en una entrevista con CNN. Fue bien sorprendente. Nosotros nos acusó a nosotros, a la fiscal Chong, dijo también al INDH, incluso a Mónica Rincón de CNN Chile, le dice en un momento, usted me invitó porque usted sabía que iba a salir este reportaje, eso tampoco es cierto, y dijo que era como una conspiración internacional, porque dijo que venían llegando unos dirigentes del Partido Comunista desde La Habana, que esto se había conversado ahí, que porque la elección desde la Municipalidad de Santiago era muy importante como para el comunismo mundial. Mira, la verdad, nosotros estamos investigando el tema del Poder Judicial desde que comenzamos a, desde que descubrimos lo del caso Hermosilla, ¿no? en noviembre del año pasado. Llevamos muchos meses tratando de chequear todos estos datos. El reportaje donde aparece el señor Mario Desbordes es uno más de una serie de distintos reportajes donde estamos tratando de instalar y que creemos que hay un problema estructural en los nombramientos del Poder Judicial, incluyen fiscales, notarios, ministros de Suprema, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema que excede por mucho al señor Desbordes. Nosotros tampoco hemos querido personalizar en nadie, ¿no? Es un problema grande que enfrentamos, que enfrenta nuestra democracia, no tiene que ver con personas particulares. Así es. Bueno, en todo caso hay preocupación en la Corte Suprema, hay plenos, Nicolás, y esto significa que la información y los reportajes se han golpeado duro en el mismo Poder Judicial donde incluso se ha hablado de pasar temas a la Comisión de Ética. Por lo tanto, digamos que al menos en la Corte Suprema hay una cuota de... De preocupación, no sé, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo de... ¿Querer reparar? De asumir que hay una situación que es a lo menos irregular en las designaciones. Lo que habla bien del reportaje del periodismo de investigación independiente en Chile, ¿no? Sí, es una buena cosa. Nosotros creemos que es un buen momento también. Uno de los objetivos del periodismo de investigación es también lograr soluciones a los problemas que se detectan, ¿no? Entonces, bueno, hay una carta del exministro de Justicia Hernán Larraína en el Mercurio hace algunos días insistiendo en que hay que reformar el sistema de nombramiento. Parece haber un consenso general entre las autoridades de que hay que hacer esas reformas. El punto es que no se han puesto de acuerdo y que en los últimos 10 años esas reformas no se han hecho. Pero bueno, con estos reportajes ahora queda en evidencia que el problema es el patente. Yo también entiendo que en la Corte Suprema lo ven así. Están viendo en la jornada de reflexión que van a tener mañana porque la Corte Suprema suspendió todas sus actividades y la actividad de las salas y mañana miércoles van a estar en una jornada de reflexión todos los supremos donde van a conversar sobre el tema de los chats y también se supone que van a proponer un nuevo sistema. Hay que estar atento a eso. Bien, Nicolás, queremos agradecerte. Pucho, ojalá que puedas llegar a algún lado y no te quedes ahí pegado en tu audiencia que avance eso. Suerte con eso y muchas gracias como siempre por traernos estos reportajes que ustedes están haciendo semana a semana y poder contarnos los detalles y explicarnos, ¿no? Hacernos un contexto de lo que está pasando. Gracias, Nicolás. Vale, en ciperchile.cl todos los detalles y todos los reportajes ciperchile.cl slash socios para quienes quieran matricularse con CIPRE y ayudarnos a financiar el periodismo que hacemos y aprovecho, Isabel, de mandarte un gran abrazo entiendo que es tu último día ahí en la radio y mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y estaremos viéndonos seguramente en otras cosas periodísticas. Gracias, Nicolás. Vale, vale. Que estén bien. Chau. Estás escuchando País ADN Una vuelta por los temas del chico.